¿Sería la prueba de juego para el PRI en 2021? Pues yo te puedo decir que ningún resultado es eterno, cada elección es diferente. No sé yo si vaya a ser el mismo resultado que se tuvo el anterior, yo creo que no. Creo que habrá resultados distintos y eso le ayuda a que haya más pluralidad y que se logre llevar, ojalá que los candidatos que ganen se lleven las necesidades que tenemos aquí. Aquí estamos hablando de un polo turístico, necesitamos el turismo, su promoción, buena infraestructura, buenos servicios, buenos apoyos a los trabajadores y esa es la parte que tenemos que hacer, que los diputados que vayan no se lleven las necesidades de la corriente que sea. Te puedo decir que al interior de mi partido quiero que sea un candidato que lleve esas necesidades. Gracias por ver el video.